Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Levia y estamos aquí en Signalis, continuando donde lo dejamos Estamos en ningún lugar, literalmente se llama así Vale, en el anterior episodio bajamos hasta aquí abajo, reventamos a la caja de carne Seguimos aquí con nuestra compañera y hay que seguir investigando que mierdas hay Entonces, esta es la puerta del pentágono invertido que conseguimos abrir Así que habrá que ver que hay por aquí Vale, hay un pasillo que está, para empezar está invertido, o sea que ya me como una mierda ¿Cómo dibujo este pasillo invertido? Pues vamos a dibujarlo así y ya veremos que caminos tiene Uh, 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 no me mires Vale, calmaditos, eh Vale, bajamos Vale, un momento porque esto está invertido y eso cambia las cosas Vale, es un pasillo con solo una sala Vale, más o menos lo he podido dibujar, ¿qué coño es esto? Oh Placa del equilibrio Vale, hay que utilizar alguna de las que tenemos Hostia Vale, el equilibrio Si no coloco el equilibrio no me deja pasar Hay que poner algo para que me abra otra puerta o me abra otra Otra esta distinta, seguramente Joder, es que no hay mapa, tío Eh, probamos con otra No, bros Estos son fáciles de esquivar Tengo otras, eh Podemos probar con otras Podemos probar No sé, con la eternidad o con la carne No puedo probar con las dos Bueno, puedo, puedo si dejo esto Porque primero tienes que coger una antes de Vas a probar con la eternidad y con la carne A ver, por favor Señora Se ha quedado ahí, eh La otra sigue su trayecto Pero esta se ha quedado ahí Va a haber que buscar a ver cómo pasar Y esta ha cambiado su trayecto ¿Puedo meterme desde aquí? No, ¿verdad? Me van a ver Bueno Hay una puerta aquí a la izquierda, eh Vale, placa del equilibrio Vamos a usar la de la carne Hace peso, pero hace el mismo, ¿no? Y la de la eternidad Yo creo que hay que poner Vale, yo creo que esto La vamos a dejar ahí Vale, yo creo que hay que Hay que colocar otro hexágono de piedra Para poder colocar la que toca O sea, para poder llevarme la interesante ¿No? Típica Esto no es una A ver, ha sido una bala O sea, que bastante bien Vale, pues sabemos que aquí hay una de la Una placa de estas Y aquí no hay puerta, entonces Esto parece una puerta No, no existe o está A ver, es una jaula Vale He confundido el He confundido la esta con La esta de la puerta Con la Con la esta de la jaula Vale, pues no Pues aquí sabemos que hay una Una de las placas Vale, bueno Pues vamos a devolver eso Vamos a devolver eso Vamos a devolver eso Vamos a llevarnos Una bala Para recargar Usaría uno de estos Estoy en precaución Nominal Vale Vale Pues ya tenemos esto visto Tenemos un montón de puertas De estas para abrir Así que Hay que ir yendo Podemos subir hasta Desde alfa Vale Tenemos otra puerta por ahí Sí, vamos a subir Vamos a subir a través de alfa Y vamos a ir por esa puerta Este amigo no debería hacerme nada Porque quemé al Quemé al que jodía O sea, que este otro no Bueno, pues me llevo eso Joder Voy a seguir abriendo el mapa Por Por Puritismo instinto Aquí tenemos una de estas Vale El triángulo es Esta 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 y esta Hostia Reputa La madre Que me parió No tengo la linterna No me vais a ver No me vais a ver Sí que me vas a ver Sí que me vas a ver Date la vuelta Vete No No me fío Lo peor es que Me he dibujado Me he organizado muy mal El papelito Me quedan muy pocos huecos Para dibujar cositas Es que no me puedo No me puedo meter aquí A reventar gente O sea, me gustaría Poder destruir a todos estos Pero si hay uno de los gordos Es que no puedo Coño de mi madre Vale Mal Mal Todo mal Me he encendido la linterna La Joder No, mal No, no, no Fuera, fuera, fuera Fuera Reculamos 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 Fuera, fuera, fuera Me he encendido la radio Tío, este bicho Vale, ¿dónde está la puta granada? Había una granada ¿Dónde está? La granada está Aquí, ¿verdad? Aquí, a este lado Porque a este lado Se invierte la sala Aquí está la granada Está claro que donde está El de la radio Hay que reventar a todo el mundo O bien con el paralizador O bien con O bien a tiros Yo me inflaría a tiros Y reventaría Al Al carapico Y al Al carapico Y al otro Tenemos por aquí No, ahí está Ahí arriba está El soñador Y está Una forma de bajar abajo Pero no hay nada más Vale Pues Voy a Vamos a A ver esto ¿Cómo va? Una muñeca de madera hueca Grande ¿Qué? Ah, vale Pensaba que esta era la Joder Pensaba que era una granada Había leído G Y pensaba que esto Era una granada No es una granada No hay granadas En este juego Pues llevo dos capítulos Pensando que esto es una granada ¿Eh? ¡Eh! Calmado Yo tengo una muñeca pequeña ¿Verdad? ¿Cómo hacemos esto? Pero cabe otra Aún hace falta otra Otra muñeca Creo que vamos a dejar esto Va a ir uno más Me dan la pistola De bengalas ¿Ves? ¡Cartucho de granada! Ah, vale Pero no lanzar granadas Bueno, tiene sentido Eh... ¿Qué me llevo, tío? Es que hay que reventar A todo lo que hay ahí dentro Yo me daría esto Y esto Dejar esto Y... No Y ir así Intentar Le intento pegar a los dos Ah, me voy a llevar La linterna también Mmm... No, a ver Van a estar muy cerca De la entrada Entonces yo empezaría Voy a guardar Porque me preveo Que me van a matar Voy a empezar Voy a empezar pegándoles Un calambrazo Conforme entren Y a los que queden los Y al que quede Lo quemo Tengo equipado esto, ¿no? Sí Pues que conforme salga Van a ver Van a estar ahí Oh, vale Ostias Vale Aquí no Aquí nada Esto no es nada Esta sala no existe Entra Vale, ese se ha quemado ¿Cuál era la combinación? Joder ¿Le está haciendo daño? ¿Qué te hace daño, eh? Joder, no he visto el código Me lo he visto al entrar 170 Aquel Ojo, pues ni tan mal Hemos gastado una bengala Pero ha estado muy bien usada Este se levantará Este se levantará en algún momento Pero es solo un enemigo chiquito No me preocupa ¡Anda! Alright Otra vez Otra vez Esto Esto es una especie de Es un paralelismo ¿Esto dónde lleva? Agüita ya Lo suficiente para perderme ya Joder Joder, ¿en serio? Madre mía Me quiero morir ¿En serio? ¿Qué lío? Vale Vamos a intentar seguir dibujando A ver, desde aquí Tenemos Una sala grande Con una puerta aquí Y una puerta aquí Esta pues Está invertida No He despejada Dijimos He despejada Pero joder La sala anterior También está despejada Joder, qué mal Aquí hay una sala Oscura Y aquí está Esta sala ¡Dios! Es que no puedo El mapa se cierra Se cierra sobre sí mismo Joder No sé dibujar esto Esto es terrible Voy a tener que tirar de memoria Esto no sé dibujarlo Me he quitado el arma Menos mal que he quemado a ese Eso ha sido un acierto Joder, otra sala espejada Vale, no tengo espacio ahora Cuidado con eso Incienso ¡Oh! Para la ofrenda Perticho de granada El mando, ¿eh? Perdón De hecho Vamos a Mira, vamos a volver Porque creo que sé volver De memoria ¡Padre! Mira que se mataran entre ellos Algo me falla En la Posición del Del mapa Creo que Creo que En algún momento Creo que subes un piso Pero el juego no lo sube De verdad Vamos a bajar eso Vamos a bajar eso Vamos a bajar eso ¿Qué arma debería llevar? La pistola chiquita La podemos recargar Y guardar La guardamos Vamos a guardarlo todo Vamos a llevarnos los cartuchos De escopeta Lo que pasa es que no es la escopeta Creo yo Me va esto Me va Esto Voy a dejar esto Voy a llevar la linterna Creo que Me van a llevar las dos placas ¿O qué? No Voy a ir así De hecho Como no creo que vaya a luchar Me voy a dejar toda la munición Para poder llevar más cosas El punto es que Si prevés Que no vas a luchar De camino A donde vas No hace falta llevar Mucha Cosa ofensiva Entonces yo más o menos Sé todo lo que hay De camino Hasta Hasta ese sitio Entonces no hace falta Que lleve nada ¿Cómo te va idea, eh? Con todo lo que hay en medio ¿Cuántos putos enemigos hay aquí? Muchos Deja la respuesta Muchos No sé si hay algo más En esta sala Vamos a hacer una pasada rápida Vale Bien rico Bien rico Bien rico Me revientan aquí Vale Solo me dio un toque Solo me dio un toque Solo así un toque Solo así un toque Estamos, estamos, estamos ¡Ay la luz! 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 Me salvé ¿Tengo para curarme? Tengo esto Pero aquí me ha parecido ver Aquí había uno chiquito ¿Verdad? ¿Dónde había uno chiquito De curación? Pero con uno chiquito y el chiquitito Hacemos una super curación Aquí Lo sabía Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale Esto está cerrado Incienso De alina 4 ¿Hace cuánto que estoy aquí abajo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Dónde es este dudai? ¿Por qué estoy aquí? Mi moneda es tan borrosa Como siempre hubiese estado aquí Enteramente Incluso mi cabello se está poniendo blanco Recuerdo mi nombre Recuerdo mi vida Pero también recuerdo otro nombre Y otra vida Y se siente como si la línea Entre ella y yo Se vaya haciendo más borrosa Cuanto más tiempo paso aquí Alina es a quien buscamos ¿No? Vale Estamos sin inventario Ya petado Los anillos aún no sabemos ¿Dónde van? Tenemos tres anillos ya Vale Hay que hacer Hay que hacer el ritual Hay que volver Joder ¿En serio se ha levantado tan pronto? ¿Hay algo aquí? Sin siquiera tenía inventario Para cogerlo ¿Por qué intento cogerlo? Cuando tenga lanzar a granada Me cuelo ahí Me quedo solo Es que hay un boss de estos Es que no puedo reventarlo a ese ¿Te vas a reír? ¿Dónde coño va lo del incienso? No lo sé Vamos a guardar la linterna también A ver La ofrenda Estoy Ahora mismo estoy Estoy aquí De aquí subimos a alfa Vale Ya sé dónde va la ofrenda Si se quita este Super Silent Hill Este bicho Tengo un incienso ¿No? Sí Y es aquí Aquí a la izquierda Porque esta está espejada ¡Oh! Placa del amor Vale, ya no hace falta volver aquí No se van a levantar Digo, una última vez La última vez que pasa por aquí Que se levanten, ¿no? Total Podemos ir a colocar la placa del amor O podemos no hacerlo También También es una opción, ¿sabes? Podemos no hacerlo Podemos guardarlas Y ya las placas Ya las pondremos cuando estén todas Aunque realmente hay que ir poniéndolas Porque no puedo cargar a las seis Pero bueno Aunque haré muchos viajes ¿Tenemos tres? ¿O cuatro? Tres Tres Y necesitamos algo Algo que hacer con los anillos Y algo que hacer con este cacharro ¡Ah! ¡Oh! Vale, mira El culo es hexagonal Esto Hace falta La muñeca de dentro Para Terminar de cerrar Vale ¿Dónde tenemos más puertas? La puerta del diamante Hay que subir desde beta Y a la izquierda O a la derecha Podemos ir a las dos Subir desde beta Izquierda O derecha Vas a guardar Vale Y para subir a beta Hay que ir desde alfa Vale O sea Mola Lo que dibujé Me permite intuir Un poco el resto Del mapa Entonces hice bien En hacer mapa Porque si no Me estaría perdidísimo Pero con lo que dibujé Más o menos Me puedo ir haciendo Idea del resto Aún así Es un laberinto Terrible Muy bien diseñado Pero Vale Y esta está espejada Esto es por aquí Pasamos esta gente Y ahora es Y no Aquí está la durmiente ¿Verdad? Ah La botella pequeña Oh mira Pues me había olvidado De la botella pequeña Oh mira La tenemos No sé para qué vale Pero eventualmente Necesitaremos La soñadora No la durmiente Y desde aquí Beta ¿Aquí es a la izquierda O a la derecha Es ir a levante Esto está cerrado En ambas hay O sea Me refiero a ir a levante Porque en ambas hay Puertas cerradas Con Estas ¿Ves? Aquí hay una Mira Podemos tomar esto Como base temporal Vale La estrella La estrella La estrella es Estas cuatro Y una 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 Dos Tres Y cuatro Vamos a guardar la botella Vamos para adelante Hijo de puta Hijos de puta Hijos de puta La mano de la emperatriz Elijo un objeto Para usar Los anillos Vida Vida Quito Día Último En el Caso Se Siguiente Día Le En El En Ahora son dos para la real ¿No? Nada Hizo Se Emperatriz Esto es una Tremendísima Fumada ¿Qué coño hay que hacer aquí? Copié uno Igual Que era Lugar Era B B T L E D V U C E G T T A E R Y era B T Pero aquí Pero Pero esto no sé No tengo ni idea De qué coño Hace esto ¿Hay que usar los anillos? Yo supongo que sí ¿Verdad? Lo podemos intentar Porque estamos al lado De De esto Bueno al lado Hay que pasar por estos Desgraciados Pero bueno Yo reventaría Estos dos ¿Eh? Porque si no Van a estar cada vez Dándome por culo Y si pongo los anillos Que no toca O algo así Me como una mierda Joder Ahorita se iba a poner Ahorita se iba a poner ¿Estamos erigiendo el dedo? Agárrate Hay que ponerlo En el que toca Me cago en todo A ver Un anillo de oro Tienes que hasta dentro Hasta la muerte nos separe Un anillo hecho de mármol negro Tienes que todo Todo pasa Un anillo hecho de jade verde Y se va para que Una serpiente Y se muere de la cola Si es que llama Uroboros A veces he conocido Una serpiente De la eternidad Tiene cuatro Tiene cuatro dedos Y aquí hay cuatro trozos No tengo ni putísima idea De esto No tengo ni idea ¿Qué significa? No sé En el pulgar ¿En el pulgar le puedo poner algo? Sí, ¿verdad? Ah, no El pulgar Mira, el pulgar Lo considera como El pulgar no existe O sea, son cuatro dedos Cuatro dedos Y cuatro anillos Me falta un anillo Pero Este mando De verdad Que lo tengo que tirar ¿Y aquí no hay nada? Cuatro anillos Cuatro dedos A ver El anillo de boda Se pone en el anular Eso lo sabemos A ver Eso es de siempre El de boda Va en el anular Porque es el del anillo Caso Se Siguiente Día El En A ver Es que No entiendo lo de la derecha Porque pone Emperatriz Pero la letra La letra que sale No está Y el otro No lo habíamos Nosotros no lo habíamos Visto también ¿No? El otro ponía L, E, D, V Y ahí está la V U, S, E, E Y estaba la E G, T, T Y estaba la T A, E, E Y estaba la E Pero aquí no están Las letras Que deberían estar Pues no hay una Z Por ejemplo Entonces No sé, tío Es rarísimo esto Voy a dejar aquí los anillos ya Para tener que traerlos Por total Se van a quedar ahí Que se queden En cualquier En cualquier dedo No está bien Pero se quedan ahí Me puedo pillar, ¿no? Se quedan ahí los anillos No los puedo perder Vale Si tengo tres huecos menos En el inventario ¿Me puedo tirar aquí? No, mal momento Para el mando, ¿eh? Bueno, joder Se pone en pausa Ah, vale Esto va a estar bien La primera vez De luego me voy a aburrir De estos Pero paso a matarlos Paso a matar a nadie Si se puede evitar Vale Pues tenemos al otro lado Y esto Puede ser que esto Ah, no Vale Y ahí hay un Cuadrado Vale Joder Aquí hay mucha gente ¿Eh? Ah ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Perdón? Ah, luego lo he bloqueado Por morir Ah Pues no había muerto nunca Joder ¿En serio? Porque sí, ¿eh? ¿Por correr? ¿Qué me ha matado? Joder No sé cuándo es la última Que he guardado Creo que antes de colocar Los anillos Hostia Ni de cerca Joder Tendría que haber guardado Tío Después de colocar los anillos Lo he pensado Pero no lo he hecho Porque soy idiota Ah Me cago en todo Eh ¿Qué tengo en el inventario? En base a esto Podemos intentar averiguar Tengo las tres placas Tengo los anillos Tengo la muñeca Ya con el rojo dentro Vale Entonces A ver Vamos a ver Desde aquí Tenemos Sala de muerte Y aquí tenemos Sala de anillos Y esto Lleva A donde De hecho Podemos hacer Para ubicarnos Un poco Vamos a coger Estas tres historias Y las vamos a colocar A ver si soy capaz De llegar hasta allá Aquí estaba La soñadora No Aquí está No, aquí está Donde hay que colocar La matrioska No me acuerdo Que había por aquí A la derecha Había algo Creo que va a haber Que encontrar Lo que sea Que hay En la En la sala Jodida Eh Vale Para eso Tengo que Creo que no he puesto He puesto el incienso Me ha contado Como que he hecho La ofrenda Si porque ahí Me ha dado Claro Ahí me ha dado Una de las Una de las historias O no Hostia Ahora no lo sé Tío Si, si Que está El incienso Vale 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 Si no estoy Mal encaminado Esta me lleva A la zona Super jodida Esto me lleva Aquí Aquí está La soñadora No puedo A la botella Porque ya No vengo Con hueco Y esto Aquí está Esto El cuadrado Era Esto No Pero esta es la sala Que me ha matado Antes Claro que si No, no Ni de coña Aquí no quiero entrar No vale Hay que bajar Hay que bajar Hay que trabajar Por aquí Bajar por aquí Porque aquí está No, no No hay que bajar Hay que venir Por aquí Porque por aquí Está Exacto ¿Ves? Esto nos lleva aquí ¿Cómo que no? A ver Supongo que tendré Que ponerlo En las que tengo Me faltan tres Vale Por aquí Esto me lleva Aquí Esto ya no sabía Esto ya se me fue Del mapa Y no pude dibujarlo ¿Qué había aquí? Ah Esto eran Solo las Las contraseñas Creo que voy a tener Que mirar En la camilla Porque es el único sitio No se me ocurre Que haya objetos Me va a morir Aquí había algo útil No Aquí lo pillamos Todo ya Ah Espera ¿Esto de aquí es algo? No Esto está cerrado Creo definitivamente Que va a haber Que hacer Un acopio De valor absoluto Y pillar La mierda Esa que haya Ah Hay la muñeca Te he matado dos veces Y se te ocurre Levantarte Vale Entonces Muñeca Ah pues esto No me va No me va a valer Para nada Porque Me dan una placa Más Pero no Me da una placa Más Pero no Me faltan dos Ahora mismo Solo tengo tres anillos O sea O sea que O bien me he dejado Algunas salas Sin ver Por ejemplo Esa en la que Conforme entro Me matan Que no sé Qué hacer ahí La verdad Me falta Me falta por abrir La puerta Del infinito Hemos abierto Hemos abierto La puerta Triángulo Voy a ponerle un check Hemos abierto La puerta Cuadrado No La puerta Cuadrado Me lleva a la sala Muerte Que la hemos abierto También La puerta Pentágono No la hemos visto Me faltan Puertas Por ver No hemos visto La hexágono Tampoco Hemos visto Hay alguna zona Que no estoy Viendo Cómo vamos de vida Precaución No sé qué hacer La verdad Estoy un poco perdido Francamente Creo que voy a volver A dibujar el mapa Con todo lo que Ya sé Creo que voy a volver A dibujar el mapa Con todo lo que sé Voy a hacer un piso Por Un piso O un área Por 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 página Vale Entonces ahora Voy a pausar el vídeo Voy a hacer un dibujo Del mapa Consistente Vuelvo enseguida Vale Ya tengo un mapa Lo he sacado de internet No No lo voy a ocultar Lo he sacado de internet Tengo un mapita A ver Mapita Necesito una visión Que me permita ver El mapa entero De una sola estacada Así que si me Un momento Que le hago un poco de zoom Es que no puedo hacerlo zoom Porque lo he copiado con paint Entonces tengo que agrandarlo Vale Más o menos me hago la idea A ver Entonces ahora mismo Nosotros estamos en esta En esta A salvo Eh No Esto nos lleva A la Que está a salvo Si no se me para El mando Creo que Vamos a volver Ahí a Me queda Me quedan cosas Es que solo me quedan Los anillos Y ya hemos visto El resto Podría colocar esto Pero Pero francamente Bueno Hay una Hay una Hay una Zona A salvo Antes de llegar A la A la Emperatriz Así que vamos a ir así Vamos a ir a salvo Y vamos a meter Los anillos Le he dado a grabar ¿No? O sea Vale Si Está grabando Si Vale Esto Esta es la Esta es la que Llama ¿Cómo la llama El juego esta? Sala de operaciones Sala de operaciones Nos lleva A la A la de medio tubo Además que Está hecho el mapa Este dibujado Para que Se entienda Por donde Entras A la sala Como si hubiera Como pasillos Más largos Entonces está muy bien Y ahora de aquí Es la escalera Que nos lleva Ahí arriba Y desde la escalera Derecha Nos lleva A la sala A salvo Vamos a colocar El hexágono Ya que lo tengo Porque el hexágono Es Desde aquí Nos quedan dos Uno estará en la Emperatiz Y lo otro En el mapa Que estoy viendo En internet No hay No hay No hay No hay No hay Nada Salvo que Hay alguna cosa En algún sitio Que no he visto Vamos Ah no hemos abierto Esta Vale Vale Esta es Esta Y Un Dos Tres Cuatro Va a haber que ir A la sala Donde me muero Pero No se porque me muero Vida La Quitose Día Espera Un momento Un momento El otro Vete Vete De este lugar Hasele al revés En el primer día La coronaron En el día Más largo No se hizo nada En el día Siguiente Se casó En el último día Se quitó la vida Ah En el primer día La coronaron Anillo de regente En el segundo día No pasó nada En el tercer día Se casó En el anular Y en el último día Se quitó la vida Anillo del uroboros ¿Puede ser? All right Qué asco Pues Pues solo queda Sí, pues definitivamente Solo queda una sala Vale La otra Decía Vete de este lugar Vas a tener un problema Joder Si os ibais Cada una por un lado Vas a tener muchos problemas Ya para allá No, pero para allá no La madre que te parió Soy más rápido al menos Vale Tenemos otra placa La que queda está Cerca de aquí De hecho está Al otro lado De esta sala ¿Cómo la llama? ¿Cómo se llama esta sala? Barbwire Room A ver Estoy mirando el mapa Yo ahora estoy En esta sala Salvo A ver ¿Puedo guardar Y morirnos otra vez? A lo mejor ¿Es cuando corro? ¿O es simplemente Por estar? ¿Es que me disparan? Es que no lo entiendo No sé ¿Qué es lo que Lo que me hace morir En esa sala? Es aquí ¿El suelo? ¿La luz? ¿Es algún monstruo? Me muero Oh, no me he muerto Hostia Me he reventado Pero no me he muerto Si consigo llegar a la sala Segura Estoy a salvo Si me pega uno de estos Me muero Estoy a salvo O sea Era que te hacía daño Porque sí Había que tener una curación Terrible esto Ya tengo todas Ya tengo todas Ha sido terrible Pero las tengo todas Me vale esta movida Y me vale esta movida Vamos a dejar la escopeta Creo yo Normalmente Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Vamos a coger la escopeta Vamos a coger Esto Estamos nominal Vale All right Pensaba Fíjate que yo pensaba Que la curación Iba a ser como para partes concretas Vale, pues ya está Colocamos las dos Y no sé qué habrá Al otro lado Supongo que un boss El mapa termina ahí O sea que Sea lo que sea Termina ahí No sé qué, ¿verdad? No, es por arriba No me pegáis Ah, me pegasteis Ay, me pegasteis Oh Hostia Seguir adelante es imposible He estado aquí tantas veces Pero nunca regresé La comandante nunca habló De lo que vio ahí fuera Lo que haya sido No dudo en que lo que la enfermó Cuando regresó Algo dentro de ella Había cambiado Ya no era nuestra querida Líder Falk Que abra más allá Del umbral No importa O sea, aquí está El Hastur Tras el portal Tras al portal Vacío ¿Quién eres? ¿Quién eres? Acércate Acércate He estado esperando He estado esperando Por ti El Stergonia Por nosotros Esa es la isla Que se vio en el En el cuadro de la llave No tengas miedo Bueno, aquí ya la La psicodelia Oh, eh La foto de las dos juntas Recuerda Recuerda nuestra promesa Despierta Despierta Oh, esa imagen la habíamos visto Hostia Despierta ¿Es el final ya? ¿Ya? Final malo Hostia Final malo ¿En serio? ¿Es este el final? No puede ser, ¿no? ¿En serio? ¿Es este el final? ¿En serio? ¿Qué rayante, no? Me ha gustado mucho, la verdad Me ha gustado muchísimo Pero este final Joder, no se entiende Me ha gustado mucho Pero, joder También se me ha hecho muy corto, ¿no? ¿Cuánto llevo? ¿Este es el final? ¿En serio? Pero no sabemos nada Hostia ¿En serio? ¿En serio? No hay Joder Fin Sí, sí Jesús Pues, a ver Pues, lo dicho Me ha gustado muchísimo Lo he bloqueado Fail O sea, falla Ah, mira El ojo está muerto ahora Mira, no se mueve Está muerta Eh, eh, eh Ojo, ojo No, pues este es el principio otra vez Hostia Pues nada, nada No, no Ya está Es el final Joder, pues que final más abrupto La verdad Espera, no me ha dicho que elija Guardado Ah, va a ser un rollo near, ¿verdad? Ahora todavía hay Todavía hay algo Va a ser near No lo sé Vamos a hacer un poco esta parte Esta parte no era complicada Esto es nuevo Esto es 100% nuevo Colibrí Uh, esto es nuevo Vale, vale Pues sí que hay algo La ventana de observación de popa No se ve más estrellas Vale, vale, vale No es el final entonces Joder, pues me había vuelto loquísimo Hay algo, hay algo Vale, la escalera La cadena de plataforma inferior Ha estado fallando Necesito reparar esto ahora De hecho esta nave es distinta, ¿verdad? A donde tú te despiertas Especialidad que había hecho Un réplica de unidad de almacenamiento Especialidad terminada de acceso De computadora central Especialidad de controles de vuelo Vale Y estado de la gestalt Ah, vale No está Uh, esto es antes Esto es antes de que cayerais ¿Verdad? Esto es cuando A pendiente de la gestalt Sí que va a estar viva Ah, vale Ojo Mejor termino el mantenimiento Antes de visitar a Ariane Vale, hay que hacer Como verificaciones de todo, ¿no? Hay que verificar que la nave está bien Y fue de Penrose fase 2 Inicio de transmisiones criptadas En nuestros cálculos Han pasado 1500 ciclos de tiempo en misión Cuando reciba este mensaje Felicitaciones camarada En este momento Sabrá que invitará completamente Su nueva vida a bordo de su nave Cuando nos aportine a la nube de Oort Su búsqueda de mundos nuevos comenzará Utilizando los sensores de largo alcance Esperará en búsqueda de recursos valiosos Muchos habitantes O señales de vida alienígena Recuerde confiar en su réplica Para que no exista el mantenimiento de su navío Todos deseamos muchísimo éxito en su misión Según datos de misión No se recomienda usar la técnica réplica Como sustento Incluso en circunstancias extremas Los biocomponentes de la réplica Pueden causar diferentes problemas ¡Ah! Que no te lo comas Problemas de salud De ser ingeridos A pesar de ese aspecto Y sabor a la carne en común Como si en una situación de emergencia El tejido bioseñado Puede ser beneficioso El oxidante puede parecerse a sangre Pero es indigerible para los gestals También merece consideración El hecho de que las réplicas pioneras Tienen estadísticamente Una tasa de supervivencia Del 860% mayor Que las oficiales de gestal pioneros Por el bien de una misión exitosa Preferir que se mantenga La operación de la réplica Para prolongar su sufrimiento propio ¡Joder! ¡Jesucristo! ¡Qué barbaridad! Hay un sobre sellado entre los documentos Dice información sobre réplicas clasificadas Solo por oficiales de gestal Está sin abrir No se me permite abrir este sobre Probablemente que tenga información clasificada para mí Abrirle igual, no Es una planta pequeña y interior Monitor estado de vehículo explorador Estado en tránsito Invecación en curso Vale, ves Ayeon, piloto gestal Activo personal LSTR, unidad réplica Activa cantina Que soy yo Esto es la cantina Vale, me queda algo por verificar Anda La pintura En la que Arena Está trabajando últimamente Una cosa serena Una costa Uh, es una de las dos pinturas Que habíamos visto Vale, todo nominal Me queda algo por verificar ¿Verdad? 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 No, reportarse al oficial Explorador Gestalt Oh, por fin Elster Te levantaste Oh, ¿qué? ¿En serio? Te extrañé O sea, hay amor entre una réplica y una Gestalt Yo también te extrañé Ah, es nuestro aniversario 3000 ciclos juntas Nos van a dar los parámetros actualizados de la misión más tarde Así que pensé que sería lindo celebrar Espera, voy a poner música Esto es pareja Son muy amigas Como diría un arqueólogo Y aquí la nave se pega trompazo O sea, esto está pasando antes Este número los apunte Sí, 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 sí Bueno, no Los apunte otros Eran otros, eh Son otros números estos Que guay Ojo Hostia Meto un brazo ahora A que seguimos jugando No tenemos inventario, eh En la nave Perdió todo el diente Había tantas años de temblar en las manos Porque se me cae el pelo No puedo dormir No quiero dormir Por favor, déjame dormir Oh, Dios ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es como O sea Pero te has robado a ti misma, ¿no? Porque esa eras Era una réplica tuya Porque es por donde hemos entrado Joder Con el puto mando, tío En cuanto guarde me piro Tengo partida ahora luego ¿Qué dices? ¿Qué dices? En la misma canción En la misma canción la oyeran en sus sueños Un tono oscuro En el límite de lo oíble Una voz silenciosa Susurro a mi corazón Únete a nosotros Juntos seremos eternos No hay escape Seremos uno Pero me da miedo Que el mar oscuro me trague Algo antiguo Más antiguo que la humanidad Duerme en lo profundo de la tierra Los que podemos oír Un llamado por la noche Una invitación Un océano de recuerdos Donde el yo termine A nosotros comienza Este es el mismo que ya leímos Pero hay algo rojo Que no estaba antes Excavados son secretamente Inmensos hoyos Donde deberían bastar Los poros de la tierra Ya he aprendido a caminar Las escrituras que solo Deberían arrastrarse Nunca debimos dejar El caldo primigenio Solo mediante la muerte Puedo escuchar el llamado Quien gobierna toda la vida Yo sigo creyendo Que el rollo es Bajaron hasta abajo O sea Los mineros encontraron Un dios En la profundidad La barca Vale Los mineros encontraron Un dios muerto Bueno un dios Astur Subnigurad De todo saber el que Capítulo 3 Gestalt Gestalt el fall Me ha logrado Vuelve Hostia Cuanto tiempo ha pasado No hay mapa ¿Por qué no hay mapa? Algo cambió Dios Está todo Hostia Está todo comido Tío Te vas a venir Al ser pisqui Hay un seleccionado Vale Todo está como peor Madre del amor hermoso Se has vuelto Pero eres otra ¿Verdad? O sea No eres Tú Eres otra En cuanto guarde Lo dejo Oh vale Lo he guardado No hay mapa No hay mapa Me cago en todo Tío Coño de las casas fuertes Oh dios No hay nada Ah está todo Está literalmente todo Está literalmente todo Vale uff Todo lo que lleva la otra también Vale perfecto Pues nada Uff que guapo Me está gustando Me gusta Me gusta Me gusta Vale pues próximamente más Próximamente seguimos 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 Más signalis Más terror Más lo que hay aquí Un segundo Hasta la próxima Adiós